Los 4 mejores maletines portátiles de 17 pulgadas para llevar tu oficina contigo. El maletín para ordenadores portátiles y tabletas de Amazon Basics es increíble. Lo compré para mi laptop de 15 pulgadas, y lo protege perfectamente gracias a su acolchado interno. Tiene muchos bolsillos y compartimentos en los que puedo guardar mi cargador, documentos y otros accesorios sin problemas. Además, su diseño en negro es elegante y discreto. La correa para el hombro es cómoda y ajustable, lo que lo hace ideal para llevarlo de un lugar a otro. Definitivamente lo recomendaría a cualquiera que busque un maletín resistente, y práctico para su ordenador portátil o tableta. Acabo de comprar el maletín compacto para portátil de Amazon Basics y estoy súper contento con mi compra. La bolsa se adapta perfectamente a mi portátil de 15,6 pulgadas, y tiene un montón de bolsillos para guardar accesorios. La correa para el hombro es cómoda y fácil de ajustar. Además, el material de la bolsa es muy resistente y parece que durará mucho tiempo. Definitivamente recomiendo este producto a cualquiera que necesite una bolsa para su portátil. Muy satisfecho con mi compra. He estado usando la booba funda portátil maletín bolsa ordenador durante algunas semanas y estoy muy impresionado con su calidad. Esta funda es compatible con portátiles de hasta 17,4 pulgadas, y ofrece una protección 360 grados. Además, es impermeable, lo que me da la tranquilidad de que mi portátil estará a salvo si alguna vez tengo que usarlo bajo la lluvia. La funda también viene con una correa y un asa para mayor comodidad, lo que la hace fácil de llevar en cualquier momento. En general, recomendaría esta funda a cualquier persona que necesite una solución confiable para proteger su portátil. Recientemente adquirí el maletín para portátil de Amazon Basics en color negro de 38 cm y estoy muy satisfecho con mi compra. El espacio en su interior es perfecto para mi portátil, además de tener compartimentos para llevar otros accesorios y documentos. La calidad de los materiales es excelente y cuenta con protecciones acolchadas para cuidar mi portátil de golpes. Su diseño es elegante y profesional, ideal para llevar a la oficina o a reuniones de trabajo. Recomiendo este producto para aquellos que buscan un maletín resistente y práctico para su portátil. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.